Continuamos con CNC Noticias. Se llevó a cabo la Mesa Técnica para la Seguridad Pública de los Líderes, Liderezas y Defensores de los Derechos Humanos, convocado por la Policía del Segundo Distrito y autoridades municipales. El objetivo de esta mesa era analizar los compromisos de líderes sociales y las instituciones del Estado para garantizar la protección de sus derechos. Es sumamente importante porque permite conocer las circunstancias de los líderes, lideresas de carácter social y de los defensores de derechos humanos en el territorio. Por eso la Policía Nacional la promueve y la promueve en el entendido de que es muy importante para la institución poder aportar los máximos estándares de seguridad a las personas que trabajan diariamente por las comunidades en busca de un mejor bienestar para ellas. Los líderes sociales merecen toda nuestra consideración y no solamente una consideración hecha en una reunión, sino una consideración efectiva como bien lo reconocen ellos en la reunión donde exaltan la labor de la policía y presentan todos los pormenores de su relación con la institución policial. Esta, la Policía Nacional, está comprometida en el desarrollo de estrategias que permitan que los líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos de cualquier índole tengan la oportunidad de desarrollar su labor con toda tranquilidad y libertad en nuestro terruño, siendo el centro del Valle un ejemplo para el resto del departamento en el cumplimiento de metas y estándares de seguridad para nuestros líderes sociales. Por su parte, el secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quintián Martínez, resaltó que el compromiso de las instituciones es vela por la seguridad de los líderes que trabajan por la comunidad. Siempre la hemos tenido definida en esta administración del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román y es que esperamos, como hemos venido avanzando ya casi en la recta final de nuestro gobierno, es que protegemos para que nuestro territorio no cede un solo homicidio de líderes sociales en nuestra jurisdicción y vamos a trabajar de manera incansable para que a 31 de diciembre, cuando entreguemos la administración, cuando le entreguemos este gobierno a quienes vengan a sucedernos, la institucionalidad le pueda garantizar que nuestros líderes sociales, nuestros defensores de derechos humanos, fueron protegidos por la institucionalidad y garantizado precisamente ese ejercicio en el marco de una contribución social que indudablemente sea la convicción y la vocación que tienen ellos en trabajar en favor de sus semejantes. En la mesa, varios líderes realizaron un llamado de atención a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Unidad Nacional de Protección, entre ellos, la lideresa Liliana María Gallego Loaiza, líder social y defensora de los derechos humanos desde el año 2002 de los municipios de Trujillo, Tuluá, Río Frío, entre otros, señaló la necesidad de mejorar los procesos de atención de denuncia. Estoy mostrando la mesa técnica de protección para líderes y lideresas defensoras de los derechos humanos. En relación con la mesa anterior, pues hoy tratamos los temas que al momento nos están causando falencias a toda la comunidad del territorio vallecaucano y es en los temas de la protección a los líderes y del cumplimiento de estas entidades, no sólo en el tema de protección de los líderes, sino también en el tema de atención a cada una de las respectivas denuncias que hemos hecho ante los entes pertinentes con los enfoques diferenciales, el enfoque de mujer, el enfoque de género, el enfoque LGTBI. Entonces, estuvimos tratando todas estas problemáticas que han sucedido a nivel del territorio y solicitándole respetuosamente a cada una de las entidades que hacen parte del Estado y que están dentro de este proceso de ruta de atención, pues que tengan la diligencia de poder solucionar estas problemáticas y atender todas estas denuncias de una manera más rápida, porque es que se evidencia que las falencias de la fiscalía son muchas, porque tiene que empezar la persona desde el celador hasta el fiscal para poder instaurar una denuncia y eso no debe ser así, porque la víctima merece un respeto. Como resultado de la mesa técnica, las instituciones llegaron a varios compromisos con los líderes, entre ellos mejorar los procesos con la fiscalía, realizar una mesa ampliada y mejorar el trato digno por parte de la Unidad Nacional de Protección. Desde aquí no vinimos a hablar nosotros, sino a escuchar a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos para conocer su realidad. Y ellos evidenciaron dos temas claves, Fiscalía General de la Nación y la UNP, la Unidad Nacional de Protección. Y fue importante que hubiese venido el director regional de fiscalías, el doctor Calderón, porque la principal queja de los líderes es, bueno, ¿qué pasa con nuestras denuncias? ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Dónde están los resultados? Un tema. Y el otro es frente al trato que, según los líderes, pues se vuelve discriminatorio o se vuelve revictimizante por parte de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Tuluá o del vigilante que los atiende. Y también por parte de la UNP, dos casos especiales de la Mesa Municipal de Víctimas, que son también delegados de la Mesa Departamental, donde la UNP no les ha resueltos frente a su esquema de seguridad. Entonces, esta mesa técnica sirve para hablar, para dialogar, para escucharnos y para buscar soluciones a nuestros líderes sociales. En la Mesa de Marzo se espera que haya avances en los compromisos y se lleve acá una mesa ampliada que integre a todos los líderes sociales de la región.